Nos trasladamos con la información hasta la ciudad del Dorado para contarles que finalmente se ha llevado a cabo la reconstrucción del hecho por el asesinato del empresario Enrique Fawel. Que en realidad el juez que interviene en la causa, Roberto Saldaña, indicó que se trató de una inspección ocular. No fue la reconstrucción del hecho. Pero este paso era fundamental para establecer si los testigos que aseguran haber observado a tres sujetos salir de la casa del empresario en el momento en que ocurrió el asesinato, realmente se podía observar con claridad desde las distancias donde estaban los testigos. Por otra parte, un tema no menor tiene que ver con las cámaras de seguridad. Porque el abogado representante de uno de los detenidos aseguró que en el momento del asesinato su defendido se encontraba realizando compras. Y para ello la prueba es la cámara de seguridad. Pero el juez Saldaña desestimó este recurso como probatorio. Por lo tanto, no hay muchos cambios con respecto a la situación de los detenidos. Realizaron evaluación ocular del lugar donde vieron a los hombres que atacaron a Enrique Fawel. Ayer martes 19 de julio, personal de criminalística junto al juez de la causa llegó a la vivienda del empresario arenero Ico Fawel con el fin de determinar qué detalles se podían divisar o no, dada la luminosidad y oscuridad del momento en el que ocurrió el crimen del empresario arenero. Estuvieron el juez Roberto Saldaña a cargo de la causa, abogados defensores, testigos y familiares de los sospechosos detenidos, entre otros. El magistrado manifestó que se podía divisar la fisionomía de la gente en la galería. En tanto, los familiares y abogados de los sospechosos sostienen que esto les ayuda a demostrar la inocencia de los mismos. El magistrado detalló que hay coincidencia en lo que vieron. Se veía bien la galería y se podía divisar y ver la fisionomía de la gente, pero en los rostros no tanto. Ahora tendrá que apreciar criminalística qué evaluación saca de esto, añadió. Por otra parte, el juez aseguró que aguardan los resultados de las pericias técnicas para el curso de esta semana. Y en cuanto a las imágenes difundidas de las cámaras de seguridad, señaló. No han dado resultados determinantes las cámaras. Una imagen registrada una hora después del hecho no es determinante. No han aportado gran cosa. Además, indicó que el arma utilizada no se encontró y que la investigación continúa.